900 familias de San Pedro Cholula se beneficieron con la entrega de despensas por parte de los sistemas estatal y municipal DIF. Otorgaron 1.816 apoyos del programa Rescate Nutricio para personas con discapacidad y adultos mayores. Y pues contiene aceite, frijol, arroz, leche y atún. ¿Qué va a preparar con esta despensa? Pues en que sean los frijoles. Quiera para una semana. ¿Qué trae su despensa? Pues aceite, frijol. ¿Para quiénes se benefician con este apoyo? ¿Cuántos son en casa? Cuatro. ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos niños? Está mi hermana, mi sobrino y tres sus hijos. En total entregaron 832 despensas del programa Inconut para beneficiar a niños de 1 a 3 años, 223 de rescate nutricio, 538 para personas con discapacidad, 122 para adultos mayores y 98 para jóvenes. Es una despensa muy, muy completa y se les está entregando de manera mensual. En este año entregamos tres etapas. Obviamente entregamos de enero a junio antes del proceso que hubo y posteriormente entregamos de julio, agosto y septiembre y esta es la última entrega para cumplir todo el año. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, San Pedro Cholula es el municipio con el menor rezago alimentario en el estado de Puebla. Este tipo de programas, además de los que hacemos nosotros en el municipio, son los que nos vienen ayudando para tratar de abatir el rezago alimentario. En Cholula los apoyos alimentarios van a seguir todos los días, vamos a seguir trabajando todos los días. De esta manera contribuyen a la seguridad alimentaria de los poblanos, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a la edad y diseñados con criterios de calidad nutricia. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.